Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su canal Normi Vlog, mi nombre es Norma. Para los que no me conocen, antes que nada, no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, pero si no te llega la notificación, recuerda que subo videos todos los días. No olvides comentar, regalarme ese pulgarcito arriba, seguirme en Instagram, en Facebook, que ya sabes que te dejo los links directos en la cajita de información para que vayas y me sigas por allá. Comentes tu emoji favorito, ya sea por aquí, por Instagram o por Facebook. Y bueno, pues hoy el día de hoy les traigo este maquillaje, que espero que les guste, un poquito colorido. Sin más, que comience el tutorial del día de hoy. Adiós. 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 Adiós.